Mira, confío en que me tocaron rangos de acuerdo a mi rango Que soy un rango, que soy un cocodrilo, o un, si verdad, soy un cocodrilo O serpiente, ya ni me acuerdo, loco Ok, oh, la niña, la niña, la niña ¿Qué onda, chiquita? Ah, ¿cómo te diste cuenta, güey? Ah, no, aquí estás tú, chingadera está Ni en cuenta, la verdad, pana Miguel Vamos, mi amor, vente, mi amor Ah, sí, me lo quitas, oh, sí, aprovecha el bug, como dijo un dios Perfecto, sí, son de mi rango, loco Son de mi rango, chiquito Para, pa, pa, pa Pro, drinkwitch Pro, drinkwitch ¿Por qué la suelto, soy tonto? Agárrala Para, pa, pa, pa Ok Eh, vamos a cambiar esto Pro, drinkwitch, chat Pro, drinkwitch Ok, aquí hay gente ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué cosa quieres ahí? Regrésate, 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 regrésate Porque aquí va a venir un feo, seguro La drinkwitch es para campear, eh A mí no me digan, mantenga ya, ¿por qué campeas? La drinkwitch es para campear a full Para campear a muerte ¿Viene alguien? No viene nadie, ¿verdad? No Pero aquí viene este pana, Miguel ¡Oh, mira, no te apaga, Miguel! ¡Anda tú, pinche precioso! ¡Cambia, güey! ¡Cambia! Ah, no puedo cambiar, Tiliner No puedo cambiar, Tiliner Vamos para acá Me la jugué mucho, la verdad, con esto Perfecto, bien ahí, Tiliner Vete, 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 vete para arriba Vete para arriba, vete para arriba No se va para arriba el desgraciado Voy a ocupar Blink ya, eh Para matar a la niña Tengo que ocupar Blink ya Adiós, perfecto, vámonos Dos tirados Bro drinkwitch Perfecto, chat, perfecto Todo está saliendo de acuerdo a mi plan ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué onda, pinche precioso? ¿Cuál era? ¿Qué onda, pinche precioso, hermoso? ¿Qué estás haciendo ahí? Vete de aquí, güey Vete de aquí, mi amor Vete de aquí, güey No la están curando, ¿verdad? No No te vas a levantar, niña No te levantes ¡Quédate ahí, güey! Tírame el papelito Muy mal Muy mal, Tiliner ¿Dónde estás tú, pinche follower 1? Está hasta su madre este, güey Vamos a dejarlo acá Y vamos a ponerlo todo esto Ahí está Y... Vale Agárralo, güey Perfecto Y vamos a ponerlo acá ¡Muerta! Ok Quedan tres máquinas Si no, quedan tres máquinas Están bastante lejos, la verdad No te voy a mentir Vamos por acá Aquí hay un güey Que está haciendo la máquina De hecho, aquí hay varios, güey De hecho, aquí hay varios, güey Pero vente, niña ¡Córrele! ¡Córrele, chiquita preciosa! Ya Ocuparla Blink Blink Ah, no Pero tú tienes pinche ataúd, cabrón Voy a ocupar que lo use Vale Que lo use, que lo use, que lo use Que se lo gaste Y ya con eso está bien Mira, si sacamos un empate Yo soy feliz Yo me voy contento, la verdad No te voy a mentir Yo me voy contento Lo voy a ocupar, ¿verdad? Sí lo voy a ocupar Ok, lo voy a ocupar Vamos a dejar a ese ahí Ok Lo acaban de darle Voy a Ese Ese embalmer tiene que subir Básicamente Porque aquí ya no hay más cosas Que pueda hacer, la verdad La verdad, Tilinger ¿Qué onda, pinche precioso? ¿Qué te trae? Está Ah No está jugando el otro No está jugando el otro Trosto ¿Qué onda que están los dos, güey? Están jodidos, literal No, me jodas No le pegué ni a los dos, loco Trosto A ti sí te puedo ver, chiquito A ti sí te puedo ver A ti sí te puedo ver A ti sí te puedo ver Ok Vamos para acá ¿Qué onda, precioso? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, mi amor? Para tu casa Vámonos Perfecto, perfecto, perfecto Queda una máquina, chat Queda una máquina, chat Y hay un cabrón que está AFK Tiri, tiri Ok ¿Eh? Deja eso, hijueputa Hijueputa, malparido Deja eso Hijueputa, malparido Deja eso Perfecto Así lo voy Así lo voy espantando Así lo voy espantando, chat Lo voy espantando Ok, va a ir para allá, ¿verdad? Va a ir para allá Perfecto, va a ir para allá Todo está saliendo de acuerdo a mi plan, loco De acuerdo a mi plan Todo está saliendo bien acá Ok, mira Por lo menos el bot Rescata, güey Lo cual está excelente Ok Vamos para allá Piri, piri, pp, 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 pp Voy a matar a ese desgraciado Del pinche embalmer, loco Voy a matar a ese desgraciado Del embalmer Y voy a tirar TP A la madre Me vale Vergatele La verga me vale verga Ok, va por acá ¿Qué onda? ¿Qué te trae la vida por aquí, mi amor? ¿Qué te trae la vida por aquí, precioso? Tú te vas a venir conmigo, chiquito Adiós, pa' tu casa ¡No lo maté! ¿No tengo el otro? El pinche bot ya se fue a tomar por saco, loco ¿Te imaginas que pierdo? De hecho voy a perder, chat De hecho voy a perder Si pierdo, voy a llorar, chat Si pierdo, voy a llorar Si pierdo, voy a llorar, chat ¿Aquí no está? Sí, aquí está, de hecho ¡Dale, tilinga, mi abuelo! ¿Qué onda, mi amor? Ok No te vas a ir ¡No te vas a ir, wey! Ok Vámonos Empate Empate Está muy complicada la Dream Witch, loco Es mucho pensar, rey Yo no sirvo para eso, loco Es mucho que la Dream Witch Que me quedan, me llora, chiquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!